Presentamos a continuación Product Information Center, abreviado PIC. Este es Andrés. Es mecánico y conoce bien el mundo de los automóviles. Cada día se enfrenta a toda una serie de modelos distintos, de pequeños a grandes, de económicos a modelos de lujo. Cuando se trata de reparaciones, nadie puede competir con él. Pero cada automóvil es distinto y cada reparación de componentes de transmisiones por correa presenta nuevos obstáculos. Hasta ahora, Andrés si deseaba obtener información e instrucciones de montaje sobre los distintos componentes, debía esforzarse por reunirla él mismo. Con el tiempo, esto supone montañas de documentación. ¿No existe una solución más sencilla? Sí. Product Information Center de Contitec. Esta plataforma ofrece a Andrés información completa sobre todos los productos Contitec, de un vistazo y siempre actualizada. Andrés, antes de montar una nueva correa de transmisión, se informa en PIC. Aquí encuentra enseguida todas las especificaciones de cada producto, además de instrucciones y consejos para el montaje. Y en caso de dudas, puede consultar al servicio técnico de línea directa. Por fin se acabó la información anticuada y el caos de papeles. Gracias a PIC, Andrés puede acceder de forma sencilla y transparente a toda la información. Pero ¿cómo puede orientarse entre tanto contenido sin perderse? Muy sencillo. Andrés solo tiene que introducir el nombre del producto en la página web de PIC o escanear el código QR del embalaje con su smartphone. Inmediatamente encontrará toda la información sobre el producto de forma clara y concisa. Andrés se ahorrará con este portal gratuito mucho tiempo. En una zona asegurada, podrá acceder a todas las instrucciones de montaje como un folleto digital. El código necesario se indica en el embalaje. Darse de alta en PIC no es necesario. Gracias a los prácticos consejos de montaje y a las respuestas a preguntas frecuentes sobre numerosos componentes, ahora va siempre un paso por delante, lo que también repercute positivamente en sus clientes. Encontrará más información sobre PIC en la página web www.contitec.de.pic